La poesía encierra ese misterio que todos llevamos dentro. Nos aflora los sentimientos más ocultos, bellos y perversos. La poesía, los poetas, han sido mal o bien recordados por su vida bohemia y la inmortalidad de sus versos. Entre ellos, Roque Dalton, el poeta más influyente de este país y de los mejores representantes de la poesía latinoamericana. El mejor literato de la generación de los setentas, el poeta, el hombre que mejor caracteriza al salvadoreño. Jovial, irreverente y siempre sospechoso de todo, preocupado por el rumbo de su tierra. Así, entre versos, música y rebeldía, llegamos al año 2015, donde se cumplen 40 años sin el cuerpo de Roque Dalton. A quienes digan que nuestro amor es extraordinario porque ha nacido de circunstancias extraordinarias, dile que precisamente luchamos para que un amor como el nuestro, amor entre compañeros de combate, llegue a ser en El Salvador el amor más común y corriente, casi el único. Hijo de la enfermera salvadoreña María García y del norteamericano Wynald Dalton. Roque Dalton nace en 1935, en el barrio San Miguelito, donde pasa su infancia al lado de su madre, quien tenía una tienda, La Royal, situada en la segunda avenida norte y la calle 5 de noviembre, donde hoy encontramos a Víctor Hugo, un relojero y amigo de infancia de Roque. Miren hijos, aquí en esta casa es donde se crió y nació Roque Dalton García. Esta parte de la casa de aquí, donde estamos ahorita, era el comedor, porque él vivía con la mamá, con la niña María, este era el comedor. Y aquí, pasen adelante, toda esta parte de la esquina, era donde la niña María, que era la mamá de Roque, tenía una tienda. Aquí tenía ella la tienda en toda la esquina. La tienda, si ustedes vieron la esquina, ahí tiene La Royal, se llamaba Tienda La Royal, y aquí en la esquina estaba la tienda. Ahí está la niña María con Roque tierno. Y aquí está Roque con la señora, la mamá de los niños. Y aquí está Roque con uno de los hijos. Eso me lo trae la señora que vino a filmar la película de Roque, estos colabos. Una austríaca vino a filmar. Pero tuvimos relación prácticamente, ya de platicar, ya cuando éramos jóvenes, que en la esquina, de aquí a la esquina, pusieron un billar. Les empecé a enseñar y a jugar billar a Roque. Fue donde fuimos amigos, ya jovencitos, de 16, 17 años. Ahí ya tuvimos la relación. Ahí que después de los 15, 16 años también, empezaba uno a echarse su cervecita. Ahí nos íbamos más chido después, echándole la cervecita, nos decimos aleros. Con don Roque. Roque Dalton estudió en el Colegio Bautista, y desde 1946 en el Externado de San José, una institución exclusiva de esos tiempos. Obtuvo el título de bachiller en 1952. Su padre lo envía a Chile a estudiar leyes. Ahí conoce otra cantidad de personajes importantes de la cultura latinoamericana. Roque Dalton es una figura literaria política muy compleja, muy interesante, y que ha estado metido directamente en momentos cruciales, tanto de la historia política como de la historia literaria. Yo creo que es un personaje donde confluye un montón de aspectos importantes. Su obra abarca muchas cosas, abarca la literatura, abarca la política, y no podemos ver las cosas, esos aspectos deslindados. En Roque Dalton, por lo menos, no se puede ver deslindado la poesía de la política. Es un intelectual integral, un intelectual que no solamente contribuyó a la reflexión crítica sobre las realidades centroamericanas, sino que también intervino directamente para transformar las realidades sociales, económicas y culturales de la región. La obra de Roque Dalton abarca diferentes géneros literarios, desde la poesía, guiones teatrales, hasta ensayos políticos de muy alta complejidad, con una perspectiva revolucionaria. Así, Roque es catalogado como uno de los ensayistas más importantes de los años 70. Es impresionante como un escritor que apenas llega a los 40 años, logra desplegar, como usted dice, una diversidad de géneros literarios. Y por eso, sobre todo en los últimos libros, vemos que es un tipo de poesía donde se va a hablar, ya no tanto se va a cantar sobre las cosas, que dice Roque, ¿verdad? Ya no es el tanto el canto de las cosas, el canto al amor, el canto incluso a las luchas sociales, sino que es meter problemas, meter problemas en el seno del poema y demandar de la persona que lee una disposición activa, una disposición dinámica. Ya no es una poesía para recitar, poesía que se recita, que se escucha, que uno puede leer tranquilamente en su cama y no pasa nada, sino que es poesía que busca inquietar. País mío no existes, solo eres una mala silueta mía, una palabra que le creí al enemigo. Hay una gran cantidad de poemas de mi padre que me gustan, ¿no? Hay algunos poemas que los viví y hay algunos poemas que leí en mi juventud temprana y otros que he releído y que cada vez que los leo me impresionan más. La genialidad de mi padre es la genialidad de Roque Dalton. ¿Qué poemas me gustan? Bueno, de la juventud temprana de mi padre y también de la juventud temprana cuando yo comencé a leer su obra. Por ejemplo, Y sin embargo, amor. Y sin embargo, amor, a través de las lágrimas, yo sabía que al final iba a quedarme desnudo en la ribera de la risa. Ha terminado la hora de la ceniza para mi corazón. Hace frío sin ti, pero se vive. Lo caracterizaba a él un espíritu con mucho sentido del humor. Él no era un hombre atractivo, digamos, físicamente, pero era un hombre que encantaba, encantaba a las mujeres y a los hombres. Mis amigos llegaban a la casa y poníanse a hablar con él. Él se ponía a narrar algo y le hacían ruedas. Yo tuve novias que se enamoraron de mi papá. Para los jóvenes en especial, Dalton tiene una preocupación muy viva por lo que tenían que aportar a los procesos creativos, a los procesos revolucionarios, a los procesos políticos. Dalton, por otro lado, también deja una lección muy viva de cómo las personas dedicadas al trabajo cultural, a las artes, también pueden aportar a transformar las realidades más dolorosas del país. En buena medida porque él le empezó a aportar muy joven, y murió joven en realidad, murió a los 40 años. Entonces, su obra y su legado está muy orientado a esa reflexión. ¿Qué nos toca hacer como jóvenes para transformar las realidades que queremos cambiar? Yo estoy convencido, y por lo que veo a muchos jóvenes, escritores o jóvenes interesados políticamente, la figura de Roque sí les parece impactante. Si les parece, bueno, una figura que tiene una obra que le permite ver la realidad de otra manera, y le permite o los emplaza actuar de una manera crítica hacia la realidad. Se ubica como un poeta que adolece, como un poeta que todavía, digamos, está saliendo de esas realidades íntimas, particulares, hacia el mundo. Entonces, a mí, que yo también estaba en ese descubrimiento, digamos, me atrapó. Yo tengo 15 años y lloro por las noches. Sé que esto no es en manera alguna peculiar, que antes bien hay otras cosas más importantes para deciroslas cantando. Sin embargo, hoy he bebido vino por primera vez, y me he quedado desnudo en mis habitaciones para sorber la tarde, hecha minúsculos pedazos por el reloj. A mí me cambió no solamente la forma de ver la literatura, sino que a mí, en lo personal, pues significó algo que me llevó a la necesidad de plantearme un compromiso político, una actuación política directa a la medida de mis posibilidades. Yo creo que hoy la juventud se apropia aquí en El Salvador del nombre de Roque Dalton, y ojalá no solo del nombre, sino que de su obra, que yo creo que es lo más importante. Esa es una caricatura que yo le hice a mi padre puede ser en 1971, cuando él regresó de Chile. Él estuvo un tiempo en Chile, todavía no habían dado el golpe de estado en Chile, entonces estuvo un tiempo allá, y vino con el pelo más largo, y me acuerdo que se había comprado una camisa medio floreada y parecía hippie, entonces por eso le puse este símbolo del amor y paz, ¿verdad? Entonces, a él le dio gracias. Esto es un antecedente de lo que muchos jóvenes hoy están haciendo con mi padre, porque hoy lo pintan punk, o lo pintan rockero, o lo pintan, o sea, lo están actualizando, trayendo a la actualidad. Esto expresa muy bien esta idea de que no hay que ver a Roque con una especie de película conservadora, o con una especie de ceremonia, hay que ver a Roque con mucha voluntad de rebeldía, y con mucho espíritu de diversión, que era su espíritu, él era sumamente alegre, uno de los rasgos que más recuerdan de Roque es su buen humor, era un poeta lleno de buen humor, y también en sus poemas lo expresa, el Roque punk lo expresa muy bien, es el Roque loco, es el Roque chistoso, yo creo que esa es la actitud. Roque Dalton regresa de Chile con una gran experiencia política y literaria, luego de su contacto con grandes poetas y artistas como Pablo Neruda, César Vallejo, el muralista mexicano Diego Rivera, comprometiéndose fuertemente con la política. Luego viaja a la Unión Soviética y se encuentra con personajes de altura como Miguel Ángel Asturias, Graham Greene, Juan Gelman. Este viaje lo marca como activista político, agitador social, como literato, como poeta. Roque ya tenía un lugar muy importante, Dalton había ganado en el año 69, en un momento cumbre, digamos, el premio Casa de las Américas. Era un premio muy prestigioso en esa época, todavía es un premio muy reconocido, pero digamos que en ese momento Casa de las Américas gozaba de un intercambio intelectual como nunca antes se había visto en ningún país de América Latina. En diciembre de 1973, Roque Dalton llega clandestinamente a El Salvador para incorporarse al Ejército Revolucionario del Pueblo, ERP. En estos momentos escribe los poemas clandestinos firmados con diferentes nombres. Luego de dos años de clandestinidad, llegó la traición. De las investigaciones que nosotros hemos hecho, mi padre no fue asesinado ni en el playón, ni tampoco en Santa Anita. Mi padre es trasladado a otro lugar de San Salvador que nosotros ya lo tenemos localizado, una casa de dos pisos. Ahí fue asesinado en la planta baja Armando Arteaga que era conocido como Pancho y en la segunda planta llegó Jorge Meléndez y llegó Joaquín Villalobos y ellos fueron los que lo asesinaron a mi padre, ¿verdad? le tiraron más de tres balazos. Yo diría que tenemos una deuda con el país que Dalton simboliza perfectamente que es la deuda de la memoria y la deuda de la dignidad de todos los que murieron por la transformación. Esa sangre que se derramó, esas tumbas que no tienen nombre. Hay una deuda de justicia importante todavía antes de meternos a los aspectos literarios o específicos de la obra. Hay una deuda de justicia que tiene que ver con el asesinato de Roque Dalton y de Pancho, el otro compañero que asesinó a la dirigencia del RP. Se debe conocer exactamente qué pasó. Lo que ha habido son 40 años de verdades a medias, de mentiras, de cosas ocultas, de sí lo voy a contar pero ahorita no es el momento de ese tipo de historia. Yo creo que ese sitio rocoso en el que suponemos que su cuerpo quedó también nos habla de la aridez y de la falta de voluntad con la que estamos recordando a la gente, con la que estamos tratando de recuperar esos huesos. Nosotros tenemos la confirmación de que fueron enterrados, fueron sepultados, ambos, juntos, están sepultados en un lugar de esa zona que se conoce como el Playón y que Jorge Meléndez y Joaquín Villalobos ocultan este hecho, ocultan este hecho, ¿verdad? Porque ahí está la prueba del delito. Por decreto legislativo, el 14 de mayo, día del nacimiento de Roque Dalton, el Estado salvadoreño celebra el Día Nacional de la Poesía. Se celebra la poesía, se celebra a Dalton, pero se esconde el 10 de mayo, el día de su asesinato. Han sido 40 años de su asesinato, 40 años de no querer hablar, de ocultar a sus asesinos, de jugar con su memoria y sus miles de hermanos desaparecidos. Roque Dalton, como su poesía viva, vive en más que un montón de rocas. Cuando sepas que he muerto, no pronuncies mi nombre, porque se detendrá la muerte y el reposo. Cuando sepas que he muerto, di sílabas extrañas, pronuncia flor, abeja, lágrima, pan, tormenta.